Josito de Palma, estuvo cerca, y en un par de veces, gran fin de semana que termina igualmente con un segundo lugar, ¿cómo lo viviste vos? ¿Qué tal? Contento, como digo, nos ha gustado ganar, pero de no ganar el mejor puesto que sigue es el segundo puesto, así que lo hicimos de una gran manera, junto con Otto, durante todo el fin de semana. Así bueno, ahora esperando lo que va a ser la próxima fecha y también la próxima fecha Endurance. Tengo un gran compañero, creo que esto es un camino largo a recorrer, estamos muy bien con el auto. Creo que hoy el punto de vista es mejorar la potencia, está un poco cansado el motor después de tantas carreras, de mejor no recibir un service, así que iremos por eso seguramente para la próxima fecha. ¿Hubo un momento allí en la lucha entre Ciarrochi y Azar cuando se relanzó la carrera? ¿Estuviste cerca? Estuve cerca, sinceramente podría haber quedado primero, pero no tengo la potencia necesaria como para que el motor se recupere y poder estar a la altura de ellos, pero bueno, sacando de la distancia, contento como te digo, hicimos un buen fin de semana, tenemos los autos invitados, el último ganador del PC, un pendejo bárbaro, 20 años con unas ganas terribles, tiene los pies en la tierra que es lo más lindo, el lindo compartir un fin de semana con alguien que está teniendo éxito y se puede hablar, se puede, quiere aprender porque en definitiva esta clase de auto pocas veces la manejó y estuvo dispuesto a escucharme, a ganar un fin de semana muy lindo, así que lo disfruté mucho. Te hizo sufrir, para bien, digo, porque iba para adelante en el final con el auto gastado. Él era libre de hacer lo que quiera, lo que haga, iba a estar bien, porque yo también le había hecho lo mismo, así que muy contento. Gracias, Cositos. Gracias. Di palmas.